Durante los asaltos 10 y 11, Vivol prácticamente se mostraba más agresivo, ya no estaba esperando tanto al cubano, sabía que tenía que noquear y prefería no hacerlo hasta el último. Sin embargo, el knockout no llegó en esos rounds. Sorprendentemente, Zulian Barrera aguantó todo. Quizás Vivol no olvide ese corte con el cual estuvo batallando casi toda la pelea. ¡Gracias!